¡Y, por supuesto, Henson! ¡Came Harden desde la ciudad! Tenían que incorporar nuevas caras. De repente también llegaba de una lesión James Harden y por eso comenzó un poquito lento. Y el equipo trastrabilló al principio de la temporada. Luego tuvo que encarar Harden y el resto de los Rockets la ausencia extendida de Chris Paul por un momento. Y particularmente de Clint Capella, que es el gran reboteador y defensa de este equipo y gran liquidador cerca del aro. Y ahí yo creo que James Harden probó su gran valor y valía en la NBA. Porque lo que hizo este año fue sencillamente cargar con el equipo de una forma sensacional. Por ejemplo, tuvo esa racha de 32 partidos de 30 puntos o más, que es la segunda más larga en la historia. Quizás pudo haber sido continuada si no llega a estar jugando con una lesión en el cuello en el cual solamente anotó 28 puntos. Terminó con el promedio más alto de puntos por partido que había visto la liga en 36 años. La diferencia entre él y el que le sigue en cuanto a promedio es de más de 8 puntos. La última vez que vimos una diferencia de esa índole fue el año en el cual Will Chamberlain anotó los 100 puntos. La temporada 1961-62. En otras palabras, la época de blanco y negro de la NBA. Termina como el único jugador en la historia de la NBA que promedia 35 puntos y 7 asistencias por partido. En otras palabras, lo que le diga de este joven es poco. Ah, y una quinta triple escena donde anota por lo menos 50 puntos. Verdaderamente cargó con este equipo. Y cuando se reintegran Chris Paul y se reintegra Chris Capella, este equipo cambia un poquito de matiz. De hecho, curiosamente, en los últimos 18 partidos, desde que se reintegra Chris Paul y se reintegra Clint Capella, este equipo es el mejor equipo defensivo en toda la NBA en el último quinto de temporada. Es increíble. Eso es algo que no asocias al equipo de Houston. ¿Por qué? Porque hay que también incluir, crean o no, a la barba. Sí señor, segundo en robos en la NBA. Segundo en pases desviados en la NBA. Solamente superado en ambos rubros. Por nada menos que Paul George. Y aquí viene la sorpresa. En el poste bajo, porque lo coloca mucho Houston a marcar a interno, en el poste bajo es el mejor defensa uno contra uno en el poste bajo en toda la NBA. Creo que es el momento de revaluar un poquito la actitud y el perfil que tiene James Harden de ser un jugador unidimensional. Creo que también hay que pensar en James Harden como un jugador que no solamente es un éxito en temporada regular, pero ahora tienen la oportunidad frente a sí, de cubrirse de gloria. No como jugar más valioso, pero como campeón de la NBA. Si hay un equipo que está entrando a los playoffs más subestimados, creo que es el equipo de Houston, que ya sabemos, le dio dolores de cabeza a Golden State en las finales de la conferencia. Y creo que ese es un equipo y un jugador que están sencillamente jugando con una misión muy clara. Campeonato este año para refrendar el gran valor que tiene un equipo muy inusual. ¡Oh, oh, oh! ¡James Harden se ha bloqueado esto!